Estoy grabando este vídeo a principios de diciembre de 2017. En la península ibérica hay una sequía ya de una magnitud importante, todavía no tan destacada como la que tuvimos en los años 90, pero tenemos la incertidumbre de saber si en los próximos meses se van a producir las lluvias que empiecen a compensar el importante déficit hídrico. Hay que añadir que las sequías son algo recurrente en toda la región mediterránea, particularmente en nuestro país, por lo tanto no deberían de pillarnos por sorpresa. Sus impactos muchas veces son mayores de los que deberían de ser precisamente porque no gestionamos bien esto, el recurso hídrico, el agua. Se explotan mal los acuíferos, no se planifican bien algunas cuencas hidrográficas y sobre todo, y es muy importante, no hay una gran conciencia todavía en nuestro país del ahorro de agua en nuestros hogares o por ejemplo en la industria o en la agricultura.